¿Qué tal teleauditorio de Opinión TV? Aquí les presentamos los deportes en Yucatán. Acompáñenos. Por fin y tras 12 años de larga espera, los Reyes de la Selva dieron su más fuerte rugido y son campeones de la Liga Mexicana de Béisbol en su primer toneo de este 2018. La afición yucateca volvió a disfrutar las mieles de un campeonato, el cuarto en su historia, al vencer de manera espectacular y dramática cuatro carreras por tres a los Sultanes de Monterrey, rompiendo el empate a tres juegos en la serie bajo la dirección de Roberto Chapo Vizcarra, quien ya había hecho anteriormente campeones a los Tigres de Quintana Roo, a quienes también vencieron en la final de la Zona Sur en juegos muy intensos y cerrados. Toda la serie ganaron los conjuntos locales haciendo historia. Y dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Luis Pepón Juárez, el bateador designado de los selváticos, quien antes fue jugador sultán, comandó la ofensiva en toda la serie, los ataques de los melenudos, lo que le valió ser el jugador más valioso de la serie del Rey, luego de su estupenda actuación en este juego dando el batazo que encaminó al triunfo, además de su buena ofensiva en todos los juegos de la serie conectando siete hits, tres conrones y produciendo seis carreras. Joan en hacer en egrín, lució en plan grande durante cinco entradas de un tercio donde solo aceptó dos carreras, recetó chocolates a dos, siendo suficiente para quedarse con el triunfo. Al astro cubano le siguieron con un gran relevo, Oscar Félix, Andrés Ávila, Ronald Belisario y Chad Gaudín, quien retiró las últimas dos entradas para embolsarse el salvamento. La derrota fue para la cuenta de Marco Tobar tras de recibir cuatro anotaciones de las fieras. Los yucatecos habían tomado ventaja uno por cero desde la primera entrada, con imparable al central de Jesús Cacao Valdés, mandando a la registradora a Rubén Sosa con la carrera de la quiniela. Sultanes respondió para hacer dos carreras en sus siguientes turnos apoyados por sencillo remolcador de Víctor Mendoza y sacrificio de Yardir Drake, que los puso arriba dos a uno. Fue en el cierre del tercer episodio en que los leones dieron la vuelta al juego y se encaminaron a la victoria al venir cuadrangular de dos carreras del Pepón Juárez, un descomunal batazo donde se llevó por delante a Rubén Sosa. Yucatán amarró el juego dando un zarpazo más en la cuarta gracias al segundo bambinazo de la serie del receptor Sebastián Valle. Ya en la novena Monterrey buscó regresar a la pizarra anotando una más en los spikes de Ramón Ríos, pero no se les alcanzó y así se escribió la historia. Así los leones de Yucatán ganaron la Copa Sachila, que los acredita como campeones de la Liga Mexicana de Béisbol por cuarta vez en su historia. Gracias amigos de Opinión TV, hasta aquí la información. Recuerda, el deporte es pasión. Yo soy Javier Negrete, hasta pronto. Opinión TV, hasta aquí la información. Opinión TV, hasta aquí la información.